La vida te ha tratado Y te quejas por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir la libertad De poder volar sin alas De soñar una vez más Que está dentro de ti El querer cambiar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Vives navegando siempre en el aire Y lamentas todo lo que no pudiste ser Hoy tengo algo que te puede convencer Deja atrás ya esos fantasmas Ven conmigo y podrás ver Lo que hay dentro de ti Y el querer cambiar Y si tú quieres Yo te ayudo a levantar La dicha del suelo y mirar A la vida sin miedo de encontrar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo